Radio Estación Zárate.com presenta este momento de entrevistas con los grandes de la cultura popular argentina. Dos minutos de las siete de la tarde, jueves en vivo, jueves en vivo, hoy tempranito, con invitados, pero una historia particular. Mire, él es español, pero se quedó varado en Uruguay, tras su paso por la Argentina también, anduvo. Lo tenemos esta noche con nosotros, ya tarde-noche, al señor Chou. Chou, ¿cómo andás? Chou, querido. Hola, querido Larry, muy bien, sí, sí que es verdad que la pandemia... Muy bien, sí, sí que es verdad que la pandemia... En Uruguay, estoy en Montevideo en este momento. En Uruguay, estoy en Montevideo en este momento. En Montevideo, Uruguay, qué más lindo que en Uruguay, estamos acá nomás, cruzando el charco. La pandemia te detuvo ahí, y bueno, y estás esperando, ¿no?, el retorno, o te quedás por acá también un tiempito más? No, yo hace algo más de tres años, yo decidí organizar con todo en España, decidí organizar con todo en España, con fin y zona de confort, me eché la vida a las espaldas como un tarachero, y destruí la vida a las espaldas como un tarachero, y recuerdo el día de Buenos Aires, por todos los países que pueda, el ruto externo como percibe, como músico de cultura, de ciudad, de personas, de música. Fui en la Argentina, estuve casi año y medio, luego me vine aquí a Uruguay, también estuve en Chile, y ahora, como comentábamos al principio, por lo que toca es tener pacientes para novia mundial, y podamos seguir viajando, que es lo que yo quiero hacer, que es lo que yo quiero hacer. No son tiempos ahora, son tiempos adecuados para poder hacer gira, para poder hacer gira, para poder hacer gira, para poder hacer gira, no se puede, así que hay que entrar. Seguro. ¿De qué lugares de España? Yo soy natural de la ciudad de Granada, sur de España, de Lucía, famoso por el flamenco, por todas esas cosas, soy hijo de Luthier, mi madre construía guitarras, mi madre construía guitarras, mi guitarra antesano, por ejemplo, el hijo guitarras a Paco de Lucía, que conozco a Paco de Lucía, que conozco a todos, además era un gran amante del pleno amor pedroso, del punterón, del punterón, una chica que se sufría, que yo debería de haber elevado, elevado al mundo, lo esperaba, que era el gen flamenco, y el gen por por el oficio, por el oficio, pero salí por otro lado, salí por el lado, lo que lo había, lo que lo había, lo que lo había. lo que lo había. Conseguí una guitarra léctrica, que él me confió. Conseguí una guitarra léctrica, que él me confió. No decía que me compró una guitarra eléctrica regañadiente Me compró una guitarra eléctrica regañadiente Evidentemente Evidentemente La primera banda de rock and roll Y lo que en principio podía parecer Un tiempo se ha convertido Un tiempo Años después ya es mi profesión Seguro ¿Y qué te acordás De tu época De niño y la infancia ¿Te ponían a tocar así la guitarra o algo? ¿O no? ¿No te metían en los actos escolares? No, de hecho Yo no iba a tocar la guitarra Ni a ver música Yo decía mi padre Era un gran futbolista Era un buen futbolista Y desde luego Iba a un movimiento De las categorías inferiores De la ciudad Mi padre me acompañaba a todos los partidos Y desde la grava Como todos los partidos Y los recuerdo perfectamente Pero un día Me decía Con el tobillo La vida La vida te llega La vida te lleva Por donde tienes que ir Por donde tienes que ir Y tuve que dejar el teporte En general Y Tumé una guitarra Empecé a Aprender Los acordes Los de papá del giradín Los de papá del giradín Porque al principio Estaba en mis planes Los de convivir Los de convivir Pues eso En mi profesión Y en mi amor absoluto Mi amor absoluto ¿No? Sí Mi madre Mi madre Por supuesto Mi madre Quería que fuera doctor Quería que fuera doctor O dentista O alumnado O una de esas profesoras Que se consideran Que se consideran Más respetables Que la de artista ¿No? De artista Que sí Pero bueno Pero bueno Ni siquiera quería Ni quería Ni quería Ni quería Que fuera futbolista Nos engañaban mucho Con mi madre Nos engañaban mucho Con mi madre Con todo eso Pero bueno Era lo que había Salió así Salió así Y siempre me he tomado Muy en serio Siempre he considerado Que la música Es mi profesión Siempre he considerado Que la música Es mi profesión Y a día de hoy Mejor o peor Puedo decir Que vivo de ella ¿No? Es un éxito Mejor o peor Puedo decir Que vivo de ella ¿No? Es un éxito Sí Seguro Primeras composiciones Tus primeras composiciones Que agarraste Un día la guitarra Y dijiste A ver Este tema Lo voy a hacer Así Así Empezaste a elegir Sí No sabía Que podía componer Canciones No sabía Que podía componer Que podía componer La guitarra Pero uno Me dio Lo tomé Muy bien Con cuatro Con cuatro Cuando montamos La primera banda Los corregamientos Va a tardar La primera banda Los corregamientos Y de más Tris Y de más Tris Y hacia Andando Todo el tiempo Ya la tengo Profesionalizando Aparecen los Márquez Las disqueras Una vez mis primeras Vemos Encaso 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 Luego los vinilos En fin No sé De que te gusta Te gusta componer Te gusta crear canciones Te gusta crear canciones Tocar y acuerdos De todos lados Y sobre todo Bienestar La verdad es que Te confieso Amigo mío Que no sería feliz Si no pudiera seguir Componiendo canciones Creo que Que la vida Y el futuro Me respeten Los últimos Para seguir Haciendo canciones Hasta el día Que me muera Y si puedo Después También De reincarno Y si la puedo Después También De reincarno Y si la Sin la Y Este Yo lo sé Pero la gente No lo sabe ¿A qué se debe El show? Bueno en realidad Oficialmente Jo Se pronuncia Jo Que es la mitad De José Que es mi nombre Real tan Se dice José Como ese Mi nombre Real tan Se dice Como ese Pero Es un nombre Que se cruza La verdad Es que a mí Me importa La verdad Es que a mí Me importa Que cada uno Lo pronuncie Como quiera Porque lo importante Es el nombre artístico Lo importante Es el nombre artístico Es que cuando El nombre artístico Que cuando El día está hablando Además Como curiosidad Tengo que confesarte Porque Fue un amigo mío En Santé En Santé Café Quien me llamó Así Y me dijo Jo Yo andaba buscando Un nombre artístico Y desde entonces Se quedó Mirá que bueno Y que raro Nosotros inventando algo Y más que nada Sobrenombres Más que nada Sobrenombres Soy una gran De inventada Y por favor Por favor Y orgulloso Y para eso Siempre lo cuento Jo Salió De una cabeza De un sistema De argentino Es raro Viste Y mirá Mirá lo que tengo acá Yo estoy con el mate Así que También Pero Decíamos Linda La remerita Yo decía Yo Porque Internacionalmente Siempre La J Afuera Le dicen De esa forma Pero Es Jo Vos tenés razón Es Jo Es más No Pero No me importa Querido De hecho La mitad De la humanidad Me dice Jo Jo De un ser De la J Y aunque oficialmente Sea Jo Porque Como te digo Me gusta igual De todas Y le ponen Por ahí Este Ya te pusieron Un apodo Jo Jo Y después Te ponen Otro apodo Y ya Ese apodo Que te pusieron Se le olvida Y te dijeron Otro Es como Larry Es mío Bueno Ahí me dicen De a todos El mío es así Jode Jode Por ejemplo Jode Por ejemplo Cuando quieran Comisar Los españoles Los gallegos Los gallegos Buena vida Imagínate Jode 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 Y a vos Te jode Porque viste Que acá Acá le decimos Gallegos A todos A todos Los españoles No a Sí No a uno De Precisamente De Galicia No Acá Gallegos Son todos Este Lo sé Es algo que Desde el primer momento Que fui en nuestro país Lo asumí como algo cariñoso Cariñoso Bonito Y lo llevo a ganar también Yo mismo Mucha vez Yo mismo hablo con otras personas Ya digo Eh Estudia Que estoy aquí del gallego Ya lo he asumido Ya lo he asumido Por más parte del tipo tabulario Seguro Viste Este Y Y este Cuando Volvíamos Para atrás Y decimos Cuando Cuando Después de tener Tus Tus canciones Compuestas Que hiciste Saliste A recorrer Lugares Para Para que puedan Confiar en el producto Tuyo O Saliste Directamente a tocar Y Que sea lo que venga No Yo rompí con España En España estaba muy nudo Rompí con mi zona de confort Me eché Mi espalda con mi paracol Me eché el gran charco Y desde ese momento Empecé a tocar puertas A condenar Estar con medios A conversar con nosotros A la confusión A trabajo Y Empecé Te va levantando Haciendo contacto Empiezas a hacer show Empiezas a hacer Corriendo un camino Pero Corriendo un camino Sin prisas Sin prisas Sin presiones Sin expectativas Abre Sin querer comerte el mundo De una forma 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 Porque yo no tengo Productora No tengo manager No tengo discera No tengo manager No tengo una placa Conmigo Tienen que salir De mi Después Tienen que salir De mi sacrificio De mi sacrificio Lo cual es mucho más Satisfactorio Cuanto va Disfactorio Cuanto va Y vas De uno en uno Así que voy tranquilo Voy tranquilo Voy transitando Por el mundo Con mi guitarra Por el mundo Con mis canciones Con mi canción Haciendo a mí Haciendo los cruces Para participar Allá en En España Bueno Yo llevo toda la vida Con tu primera banda Con tu primera banda Para los amigos Para los amigos Fiestas privadas Fiestas privadas De cumpleaños De pronto Cumpleaños Te profesionalizas Te profesionalizas Te profesionalizas En salas grandes De conciertos Empiezas a ser artista Invitado Y compartes escenario Por ejemplo Por si te haces Algunos nombres Los Rodrientos Calamaro Ajoacuí Empiezas a ser artista Sabina Y Maeserrano Y con España Muchos de los Los Rodrientos Y vas aprendiendo Vas aprendiendo El Rodrientos Calamaro El Profección El Rancho Los Rodrientos En toros En toros En campañas Es el camino De la música A veces Con cualquier Úndito de la vida Con cualquier Úndito de la vida Te va mejor Y otra Te va mejor Mejor Pero Mejor Bueno La cuestión Bueno La cuestión Es que Si lo hacen Lo hacen Lo hacen Lo que realmente Nunca tiran La toal Siempre está Como decís Vosotros Muy acertada En el pecho 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 Sí, seguro Seguro En el momento De compartir Escenario Como banda Estuviste Como banda Soporte Con alguno De ellos Tuviste La oportunidad De interpretar Alguna canción Con ellos Sí, bueno Básicamente El curso De camino Puede ser De muchas maneras Pero normalmente Era porque Cuando estaba Con mis Un grupo 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 De apoyo De ese grupo De concert Entonces Tenías un placer De ir a un festival Donde No sé Te cruzabas En el camino Te cruzabas El escenario Los camerinos Los camerinos Los bandados Las chicas Bandados Las chicas Como los Recuerdo Los rabanes Recuerdo Los pericos Recuerdo Recuerdo Muchas bandas Muchas bandas Latinoamericanas Que visitaron España de gira Super España de gira Super Recuerdo El concierto Recuerdo El concierto Las que había en España Las que había en España Igual que recuerdo A la gente A las personas A las bandas Que tienen Nombre desconocido Más grande Por llamarlo De alguna manera De alguna manera También recuerdo A los desconocidos Como yo Que no somos Que no somos Tant famosos De los que ha aprendido Y sigo aprendiendo Igual Y sigo aprendiendo Igual No, seguro Seguro Siempre Siempre Se Se sigue aprendiendo Eh ¿Tenés Cuántos Tienes Grabado Algo Algún Compacto O Todavía No has Grabado Tu Tu Propio Material No, yo Llevo Grabando Mi Material 35 Años Con Mi Diferente Como A la Tercera Tulección Que Voy A Presentar Un Mes Atrás Un Mes De La Luna Cada Un Mes En Argentina Me Presente Con El Primero Algo Que Se Lleva El Lombo Luego Vino Segundo Algo Y Ahora Vino Segundo Algo Canciones Premonitoria Y Otras Tampoco Presentar Mis Canciones Al Mundo Seguro Y Como Como Este La Gente Pone Canal De Youtube Buscáis En Redes Sociales Como Jo En Facebook Estoy Como Jo Canciones Vividas Vamos En Contanto Decía Que En Facebook Podéis Encontrar Como Jo Canciones Vividas En Facebook En Instagram Youtube Soy Como Jo Decía Que He 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 También Mis Álbumes Están En Spotify En Spotify Es Bastante Fácil Encontrarme Me Me Gustais Como Jo Acentuado La Tilde La O Y Ahí Ando Siempre Presente Es Bastante Fácil Encontrarme Me Me Gustais Como Jo O Acentuado La Tilde La O Y Ahí Ando Por Algún Lugar Siempre Si Seguro Vas Vas A Estar Participando Ahí En El Festival De Punta De Le Si Mi Canción Sonríeme Fue Seleccionado Para Representar A España El Festival Internacional De La Canción Punta Del Este Un Orgullo Y Un Honor Y Ahí Estamos Esperando Que Y La Verdad Yo No Estoy Ni Para Ganar Ni Para Perder Yo No Compito Con Nadie Yo Simplemente Disfruto De Esta Oportuna Que Risa El Festival Para Mostrar Mi Música Al Mundo Y A Todas Las Organizaciones A Todos Los Están Técnicos A Su Director A Todos Los Que Están Trabajando Duro Y Todos A Sí Seguro Nosotros Este En A A Tomarte Estos Minutos Están Hablando Con Nosotras Nuestra No Este Como Siempre Decimos Para Que La Gente Siga Escuchando El Artista En encontrarlo en diferentes notas así que desde nosotros primero que fue un gustazo haberte conocido cuando ya sabes que tenés ahí el número y cuando quieras enviar tu tema estamos siempre en contacto eso este panel afirma abarcamos todos los géneros y este y cuando cuando hacemos en vivo este también así que te vamos te vamos a tener en la galería de nuestra música para para cuando este la gente lo solicite o este estemos al aire como te decía en agradecimiento lo ponemos en nuestro canal de youtube y ahí bueno la reproducción la gente que busque a yo a jo digo no me no me acostumbro a jo ahí la gente que busque a jo este lo va a poder hacer hoy desde uruguay y está este ahí esperando o el momento todo de d de seguir girando por el mundo no si esperemos que la normalidad normal no está extraña y rara que nos quieren vender se acabe vuelva la normalidad y pueda seguir mi sí 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 la intención es seguir viajando por el mundo poquito a poco no tengo prisa como te digo y con personas generosa por el mundo a demostrarme a tu audiencia que sé que es mucha y buena y ese es el objetivo del juego de jose hacer camino un transitante del mundo y quiero seguir disfrutando de todo esto todo el tiempo que puedan en el mundo hoy y quiero seguir disfrutando de todo esto todo el tiempo que puedan seguramente jo muchisias este ojalá este puedas este también tener un logro también tener un un reconocimiento a a este a este trotamundo que sos así que desde acá te deseamos mucha suerte ahí si cuando por ahí lo subas a lo ganes y subas a dedicarlo para radio estación zarate ya está sería mucho genial querido ojalá todo vuelva a la normalidad incluso pueda darnos un pase ahí querido ojalá todo vuelva a la normalidad incluso pueda darnos un pase ahí cargar, tocar unas cartazones eso está en mis planes, ¿sabes? seguir unas cartazones bueno, lo que se trata de mi vida como persona y como mujer lo que se trata de mi vida es de disfrutar con lo que uno hace con amor y es lo que yo hago a mí me encanta mi trabajo me encanta compartir mi historia con la gente y me siento muy recompensado cuando la gente me escribe o me habla la gente me escribe o me habla que me gusta mis pasiones o si se sienten retratados por alguna de mis letras o por alguna de mis filtrados eso es lo importante eso es lo importante y eso es lo que quiero seguir haciendo seguro jo un gusto haber estado esta tarde con vos te mando un abrazo enorme un placer muchísimas gracias por por haber estado estos minutos con nosotros nada, un placer cuidado mucho nos vemos pronto nos vemos pronto chau chau igualmente chau chau abrazo al pueblo ahí al pueblo uruguayo y a los hermanos españoles también también